Bienvenidos a la segunda temporada de Vegano y No. Soy Trilly Providel y yo Leonardo Cabezas. Volvemos este 2020 con más recetas veganas y tradicionales. Y desde la próxima semana vamos a estrenar una nueva sección que se llama Vegano y No en un minuto. Con invitados que cocinarán sus especialidades cada uno de ellos. Así que atento a todas nuestras redes sociales arroba vegano y no. Vamos con los platos de hoy. Haremos tallarines con pesto vegano y pollo alberjado con papas fritas. La lista con todos los ingredientes te la dejamos al final de este video. Mientras ponemos a cocer nuestros tallarines en agua hirviendo por 10 minutos, metemos los siguientes ingredientes a una licuadora o una procesadora. Una taza de albahaca fresca, dos dientes de ajo, una taza de aceite de oliva, una taza de frutos secos como piñones, almendras o nueces, sal a gusto y una pizca de azúcar. Ahí simplemente procesamos todo hasta tener una textura homogénea. Le podemos añadir un poco de agua o más aceite si queda muy espeso. Si quieres una opción amigable con los animales, con el planeta y con tu cuerpo, te invitamos a probar Pro Burger, comida vegana. Solo ha pedido. Más info, arroba Pro Burger en Instagram y Facebook. A ver, en una olla pico una cebolla, ajo, pimienta, comino, aliño completo y lo dejo friendo un ratito. Después agrego el pollo, que se dore bien y ahí le echo un poquito de agua o caldo de pollo también puede ser. Le echo la arveja y lo dejo cocinar a fuego lento hasta que esté listo. Entonces sacamos los tallarines cuando estés listo y le echamos el pesto a gusto encima. Guardamos la salsa en un frasco bien cerrado y pueden tenerla hasta 10 días refrigerada. Y ahora yo le echo el ingrediente secreto que es Crunch Nutrición Crujiente. El ingrediente que te faltaba en tu cocina se llama Crunch, alimento saludable para toda la familia. Hecho con amor y 100% natural. Buena fuente de energía, fibra y nutrientes. Pídelo por Instagram y Facebook, arroba Crunch.nutrición. Cuando el pollo está dorado, le echo la arveja ahí para que estén verdecitas y encima le pongo la porción de papa frita. Y ahora vamos a probar. Qué rico esto, me quedó exquisito. No, el mío está mejor. No, el mío está mejor. Muy, muy, muy bueno. Delicioso. Motivate y mantente saludable con las clases online de Carla Vallejos. Entrenamientos grupales y personalizados. Para más info, búscala en Instagram como carlavallejos o al email entrenamientos.saludables.com Esperemos que les haya gustado y ojalá se animen a prepararlo en sus casas. No olviden poner me gusta. Y no olvides seguirnos o suscribirte a arroba vegano y no. Gracias a nuestros auspiciadores. Pro Burger. Crunch Nutrición. Carla Vallejos, entrenamientos online. ¿Sabías que en Chile legalmente los animales son considerados como objetos y cosas? Si quieres ayudarnos a cambiar esta realidad, firma la campaña No Son Muebles en www.nosonmuebles.cl. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos la próxima semana con otra receta. Y con invitados especiales. Esto fue Vegano y No. Chao. Chao, chao, nos vemos. Coman harto. Subtitulado por T 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